Quédate un momento así, no miras a su mí, que no podré aguantar Si clavaste un mirado en mi hielo el cuerpo Lo he pasado antes que no puedo hablar Que yo, por ti Que yo, sin 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 ti Quédate un momento así, no miras a su mí Para que nunca pueda alcanzar el pasado Y me deje encerrado en la oscuridad Y me deje encerrado en la oscuridad Y me deje encerrado en la oscuridad